Muchachas, muy buenos días. Oigan, les acabo de terminar de grabar y les mostré lo que me había sobrado. Me habían sobrado $632 pesos. Aquí tengo, miren, aquí tengo $700. Lo que hice fue completar $700 pesos de la siguiente semana. Agarré un poquito de la siguiente semana, nada más lo que resta. Así que voy a reabastecer mi refrigerador con $700 pesos. Espero que me alcance para carnes y verduras. Ahorita las veo con toda la compra. Oigan, muchachas, pues ya regresé y ahora sí, la verdad es que compré, no sé si compré mucho o por qué pesa tanto, pero estaba muy pesado todo esto. Vean, ya empecé a sacar porque saqué unas cositas que me encargó mi hijo. Les voy a comenzar a mostrar, a ver de dónde, yo creo que, bueno, déjenme saco, o no, sí, les voy a ir mostrando conforme vaya sacando para yo también poder recordar los precios. Miren, aquí tengo una bolsita de elote. Este me costó $20 pesos, trae tres piezas. Y estas las compré porque compré chambrete para hacer un caldito de res, ya sea rojo o blanco, no importa. Entonces, pues este, compré $20 pesos de elote. Lo siguiente que les voy a mostrar son dos kilos de jitomate. Estaba el kilo a $26 pesos, creo que sí, a $26. Y fueron $52 pesos. Así, lo que pasa es que anoté como de rapidito porque sentía que se me iba a olvidar. Y sí, fueron $52 pesos de jitomate. De limón, aquí lo tengo, son $26 pesos. Eran dos por $26. Y me traje dos kilos. Es limón sin semilla y miren, miren qué bonito está ahí, bien grandote. Entonces, me traje dos kilos, aunque todavía tengo un poco. Me traje aún así para, pues para tener ahí este, para agua de limón. Y así tengo suficiente fruta para hacer agua. O sea, suficiente limón para hacer agua. Bueno, de aquí de la bolsa lo único que queda es esta pulserita roja de 7 nudos. Vean, me compré una pulserita. Y esta me costó $20 pesos. Es de puro hilito y así la andaba buscando porque, pues no estorban tanto. Entonces, siento que es mejor esta. Así que esta, $20 pesos. Ahora, por aquí tengo una lechuga. Miren, está grandota. Está bien cara, pero no está tan así. Súper, súper bonita. Aunque quitándole la capa, pues se rescata bien todo. Pues andaba buscando ahí dónde, dónde las vendían, este, que estuvieran buenas. Y esta fue como la más buena que encontré. Y, pues de todas maneras estaban caras. Todas estaban igual. Estaban en $30 pesos. Esa me costó igual $30 pesos. Y ahora vamos con esta bolsa. Oh, me encontré unas uvas. Me encontré unas uvas. Estaba, creo que a $30 el kilo. Sí. Y la verdad es que casi no se ve que esté a $30 pesos el kilo. Miren. Y están bien bonitas, la verdad. Vean. Bien bonitas. Muy poquitos picadas, sinceramente. Entonces, este, como hace mucho que no les compro a mis hijos, porque por lo regular siempre están bien caras. Ahora compré y fueron, fue kilo y medio y me lo dio a $40. Porque, pues ya saben, ¿no? Entonces, yo pedí un kilo nada más de $30. Pero, como se pasó, era un kilo y medio. Me dijo, deme $40. Y yo dije, ah, bueno, sí, me lo llevo. Porque la verdad es que sí conviene. Entonces, estos me costaron $40. También compré ejote. Miren, el ejote, un kilo estaba a $16 pesos. Así que me traje una, una, este, bolsa de, de ejote de un kilo. Y, este, lo que voy a hacer es cortarle las puntas y congelar algunos para cuando hago arroz y así. Y otros los voy a hacer en tortitas de ejote o simplemente así hervidos. A mi hijo le gustan hervidos como con limón y sal y saben bien ricos como para una guarnición, pues. Entonces, estos costaron $16 pesos. Lo siguiente que tengo aquí es un manojito de, eh, de, de té limón. Vean, este té limón me gusta mucho. Apenas anoche hice el que teníamos por ahí. Y la verdad es que el sabor me recordó, me trajo buenos recuerdos. Y por eso me traje otro. Este me costó $15 pesos. Lo siguiente que viene por aquí, a ver, primero esta, que es la papa. Miren, por fin encontré papa bonita, papa blanca, de esta que tiene la piel lisita. Esta me gusta. Y de esta papa no estaba tan cara ni tan económica. Déjame reviso el precio porque la verdad es que no me acuerdo. O de la papa fueron $41 pesos, pero en realidad estaba a 2 por 38. 2 kilos por 38, pero se pasó un poquito y fueron $41 pesos. Así que, bueno, ahí están mis 2 kilos de papa. También compré tomate. Estaba a 2 por 25 y 3 por 30. Entonces me traje los 3 para ya no comprar, pues, dentro de 15 días. Dentro de 15 días. Dentro de una semana, pues, no comprar. Ya será como para dos semanas o hasta más. Pero, bueno, depende también de lo que dure. Así que son 3 kilos por 30 pesos. Lo siguiente que tengo son un paquete de Yakult. Ya saben que me gusta comprarlos porque, pues, están bien. Los mantienen bien, fríos, frescos. Y, este, y sale un poquito más barato que comprar, pues, un paquetito así de 5, ¿no? Este me cuesta $62. Y cuando los compré en el super son como $75, más de $75 pesos. Entonces, pues, así, vean. Me ahorro unos pesitos y están muy bien. Entonces, este cuesta, con 10 Yakult, me cuesta $62 pesos. Lo siguiente que tengo aquí, me encontré una señora que siempre vende lechugas orgánicas, pepino orgánico y así lo que se le vaya dando. Entonces, compré 3 pepinos, que fue un kilo, obviamente. Y me costaron $20 pesos. Pero, ya saben, es como es orgánico, pues, por lo regular es un poquito más elevado el costo, ¿verdad? Entonces, pues, se me hizo bien porque, la verdad, los pepinos están súper bonitos y bastante bien. Entonces, 3 pepinos por $20 pesos, pues, así. Así fue como los compré, pero les digo, son orgánicos y a veces se eleva un poquito el costo. Vean, por aquí abajo tengo la bolsa, que es lo último que me queda, la bolsa de las carnes. Ya saben que el pollo no lo compró ahí arriba, lo compró en la semana de organización. ¿Por qué? Porque tengo una vecina, creo ya se los he dicho, una vecina que vende pollo. Entonces, prefiero comprárselo a mi vecina, que, pues, le compramos con muy poquitas personas a comprarlo ahí arriba, que, pues, en el mercadito, en medio del mercadito, pues, todos les compran, ¿no? Por eso, no van a ver pollo aquí. Lo único que van a ver ahora es, otra vez, codillo. Miren, compré codillo de puerco, compré un kilo, pero, ¿qué creen? Que ahora el kilo estaba a $90 pesos. Entonces, pero aún así, la verdad es que está súper bien, ¿no? Pero, híjole, sí, sí, ahí sí, ya, ya chafiamos porque, porque, no sé, no sé, yo me iba como con que, sí, costaba $70. $70 está súper barato todavía. Y compré también $100 pesos de, yo pedí $100 pesos de bistec de puerco. Creo que, la verdad es que no pregunté a cómo estaba el kilo, pero yo pedí $100 y fueron $105. De, no, perdón, $100 pesos, sí, es verdad, $100 pesos. Lo que pedí también $100 pesos fue de chamberete. Este, miren, chamberete para hacer caldo. Pedí también $100 pesos, estaba $150 con hueso. Pero, yo pedí solamente $100 pesos y se pasó con $5 pesos. Fueron $105, $100 y de aquí fueron, también pedí $100 pesos, pero fueron $97. Entonces, ah, no, mentira, pedí un kilo. Sí, es verdad, pedí un kilo y fueron $97. Se pasó por un poquito y, pues, así lo dejé. Entonces, en total fueron $100, $200 con $5 y $97. Fueron $302 pesos. Y, bueno, pues, por aquí ya tengo estos tres cortes de carne que yo, la verdad es que yo siento que esto lo puedo dividir en dos para cosas que no lleven como mucha carne, ya saben. Por ejemplo, hacer como la mitad en alambre y, bueno, la mitad la puedo hacer de alguna otra manera, un espagueti chino o cualquier otra cosa que no lleve tanta carne. Entonces, bueno, estas son mis compras. Se las voy a ir poniendo por aquí para que ustedes se las puedan ver. Ya saben que yo me pongo a lavar, desinfectar, acomodar todo esto para ya tenerlo listo para la semana de organización. Yo creo que sí, esta semana también voy a grabar todo esto. Y, bueno, ¿qué les parecieron mis compras? Está más caro, más barato de donde ustedes viven. O sea, la verdad es que ahorita las lechugas están súper carísimas todas. Donde quiera están muy, muy caras. Y la verdad es que prefiero comprarla ya porque así pude escogerla a comprarla por aquí cerquita que luego me dan una bien fea y se me echa a perder súper rápido. Y por dentro están a veces hasta podridas. Entonces, bueno, ¿qué les parecen mis compras? O por aquí me falta este también, miren. Espero que les haya gustado este video. Ya saben, me estoy preparando para mi semana de organización. Y la verdad es que ver mi refri lleno de verduritas que ya no tengo que comprar entre semana. Eso me da una paz porque siento que así nada más voy comprando como lo que necesito. No sé, espero que ustedes también lleven un tipo de organización. Yo supongo que sí, así lo hacen. Y si es así, compártanme aquí abajo sus tips. Ya saben que yo siempre las estoy leyendo. Muchas gracias por ver este video hasta el final. Y nos vemos en el próximo. Bye. Por cierto, se me estaba pasando decirles lo que me sobró. Vean, fueron 674 pesos. Y aquí está lo que me sobró. Que fueron nada más 26 pesitos. Por poquito y la verdad es que no la hago. Pero bueno, me traje varias cositas. Así que aquí está. Este es mi cambio.